La Oma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Y hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y apuntalado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arado y el paisaje de su chaco La Oma es feliz por un poco, digamos que mejor por nada La Oma era rubia y se ve que era una linda hermana Que sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña su papa Conversa con un lorito, es con el único que habla Y hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y apuntalado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, una volanta, un arado y el paisaje de su chaco La Oma es feliz por un poco, digamos que mejor por nada La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana Que era una linda alemana Que era una linda Gracias por ver el video